El vigorón es parte de la economía de Granada y es su platillo típico. Hoy nosotros visitamos el kiosco del gordito para disfrutar de este platillo típico que nos identifica como nicaragüenses. Granada, además de ser una de las ciudades más turísticas del país, es el lugar por excelencia donde nace lo que muchos conocemos como platillo típico de esta misma ciudad, el vigorón. Aunque hay muchos puestos de venta donde poder degustar de este rico platillo, nosotros quisimos visitar una vez más el kiosco del gordito, en donde venden uno de los mejores y más cotizados vigorón de esta ciudad. Nacimos como kiosco del gordito cuando mi esposa y yo comenzamos hace 30 años. Primero fueron mis tíos, después mi mamá, que tenemos una tradición de 60 años. El delicioso vigorón y el cerdo con yuca, acompañado de una grama y un cacao, una chicha de maíz de tradición. Ahí estamos pues, dándole el gusto a toda esa gente que nos viene a visitar, especialmente en viernes, sábado y domingo, que vienen más turistas nacionales. Nos enfocamos ya que Granada es un destino en familia para conocer, de disfrutar de todo lo que tiene Granada. Lo que a nosotros nos hace famosos aquí, a él porque su nombre es el gordito, que todas sus amistades preguntaban por el gordito. Y también ahora tienen amistades extranjeras de afuera, vienen personas de afuera preguntando por él. Y es más, ya no preguntan también solo por el vigorón, sino preguntan por comidas diferentes. Vos sabés que el plato de Nicaragua ya es el gallopín, la catamala. Les ofrecemos también eso a las personas que no les gusta el vigorón. Pero el principal plato en nuestro kiosco es el vigorón. En su mayoría, casi todos los turistas que visitan Granada inician su recorrido en el kiosco del gordito, para disfrutar entre amigos y familia de este platillo típico. Para mí, yo siempre lo he visto, normalmente ves en la televisión el vigorón. Realmente, pues, hoy que andamos acá por Granada, pues, quisimos pasar acá y probar nuevamente ese vigorón, ¿verdad? Es por lo cual nosotros estamos acá porque realmente es un buen vigorón, el ambiente es muy bonito también. Y por eso, pues, estamos acá. Lo primero que vimos fue acá. Decidimos parquearnos y probar si era cierto, como lo habíamos visto en televisión. Y, pues, decidimos probar a ver qué tal. ¿Es primera vez, entonces, que sí visitas el kiosco del gordito? Primera vez. Para mí, yo primera vez no sé de ellos. ¿Qué te pareció el poder disfrutar de este famoso vigorón y, sobre todo, del ambiente que acá ofrecen? Pues, lo fresco, pues, es algo importante, ¿verdad? Y el vigorón que está bien, sabroso. Como nicaragüense, ¿de qué manera lo recomiendas a las otras personas que, al igual que vos, no lo conocían? ¿Y a las personas que te pueden ver por la tele? Pues, que estén en su pasadita, por aquí, visitando el kiosco del gordito y que degusten. El kiosco del gordito se caracteriza no solo por la calidad en el vigorón, sino también por cómo te hacen sentir cuando te atienden. Tú sabes que venir a Nicaragua, especialmente a Granada, es el vigorón. Es algo clásico, como dicen, venir a la ciudad de la gastronomía, como es el delicioso vigorón. Y buscamos la idea que el turista internacional, que ahora es Nicaragua, enfoca como el lugar más importante y más turístico y más seguro de la región. Entonces, enfocamos en ese sentido, de hacer un menú especialmente para ellos, licuado de fruta, verdaderamente solo de fruta sin azúcar. Tenemos también nacatamales, tenemos platos de omelec, tenemos una variedad de comida, verdaderamente, que el cliente busque y encuentre, porque eso es lo importante, que el cliente busque y encuentre. Porque si vas a buscar y no hayas nada, entonces, esa es la idea que nosotros, que el turista se vaya satisfecho. Para el día, si es para un día de semana, bueno, gastamos hasta cuatro sacos de yuca, se hacen 12 libras de chicharrón. En cerdos se puede gastar sus 40 libras de cerdos. Bueno, nosotros eso es lo que gastamos en el diario. Fines de semana se puede cocer a ocho sacos de yuca, son más de 20, 40, 60 libras de cerdo y 40 de chicharrón. Algo muy característico del Parque Central de Granada, que le da realce al Kiosco del Gordito, es cuando disfrutamos de un rico vigorón, escuchando o hasta bailando al son de marimbas. Aquí en Granada, Andrés Gordito, el Kiosco del Gordito, alegrándolo aquí el ambiente con la marimba y la guitarra y el güiro. Y nosotros estamos dispuestos siempre a estar alegrando el ambiente aquí en el Kiosco del Gordito. ¿Ustedes están de lunes a domingo? ¿De qué hora a qué hora? Desde a partir de las nueve de la mañana estamos hasta las cinco de la tarde. Aquí andamos en el parque, en todos los kioscos, aquí alegrando pues, en Granada. ¿Qué es lo que más le gusta de este trabajo? Bueno, aquí lo que nos gusta a nosotros, andar aquí, compraser a los amigos, la clase de música que nosotros tenemos aquí con la marimba, armónica de esta marimba aquí en Granada. Bueno amigos, y al ritmo de la buena música de la marimba que nos identifica como nicaragüenses, regresamos a Estudios. ¡Gracias!